hoy pero que muy buenas a todos a todas les hablas a mi hermano nano coin de sus cuatro canales en ingresos por internet en el cliente enano a reacciones en el coin renovado como dijo el vídeo anterior el 30 que ya estamos a 30 hoy es 30 se iba a hacer la captura de pantalla de los puntos de cac y tenemos ya varios exchange para reclamar como vicky baby que da yo y con coin voy a abrir canal abierto no sé si ya me dieron los puntos cuanto me dieron y si no lo aprovecha a ti estás en mi canal y estás suscrito eres tremendo tonto así te lo voy a decir muy fácil y sencillo vamos a ver aquí donde dice a hidro y me dice y un final drop tus recompensas serán calculadas continúe farmeando o sea que ya hicieron la captura pero todavía no me han dicho cuánto me toca a mí y hasta el cuadro tenemos para agregar un hecho y se llama aquí a la opción donde dice eche y le damos continuar como pueden ver que si nos unimos a baby a big no va a dar 30 mil cats adicionales ok queda yo no da nada baby no da nada y con coin no da nada pero dice fcfc 200 mil cats o sea que no se serán repartidos vamos a darle aquí envidia le damos que en cirer si no tiene una cuenta de brillo de villas no hay want to crack y o sea quiero crear una cuenta o me o si tengo una ok lo llamé a hoy yo tengo una y me dice el uid de villan y la iguales de cats como puede encontrarlo le damos clic aquí para que no se explique y nos dice vamos a villan para traducir aquí el español como abrirlo en crown para traducirlo al español el equino superior derecha seleccione el icono del perfil a continuación de clic en depositar pero a gente para depositar para nuestro perfil y el ui de gente que está aquí abajo por ello yo sólo voy a mostrar en la aplicación bueno aquí también nos dice en la aplicación móvil como tenemos que hacer depositar crédito en la barra de búsqueda busque cats selección el tipo de rectón copiamos en la esquina superior en los tres puntitos el perfil y el ui de ok muy bien explicado le voy a dar mi lindo referido de big game no voy a usar el de ellos no importa usen el mío no está aquí big game desbloqueo verdad entonces nos dice primero vamos aquí donde dice añadir fondo depósito depósito buscamos arriba escribimos cats aquí está con el iconito de cats elegir un rey nada más tiene la red de ton así que no podemos leer otra red y copiamos nos vamos al bot de telegram y pegamos aquí la wallet de cats y el ui de no vamos a big game no vamos atrás atrás aquí arribita en los cuatro punticos y aquí está el ui de ok mi cuenta está verificada y ese es el detalle que tiene que verificar la cuenta y nada más le quedan cuatro días no sé cuánto se le va a tardar en verificar aquí veamos en zen y me dice tú eres elegible cobra tus cac le doy aquí en cobrar mis cac y más nada sale el adres vamos a verificar el adres otra vez agregar depósito y empieza con un qd y termina en kfm ok un qd y termina en kfm si yo le doy aquí cambiar el chain continúa puedo elegir otro al parecer puedo elegir otro pero no lo voy a atrás tiene como ese problema porque es un problema del boss y yo le di esa opción por qué me sigue saliendo eso en fin ya tengo el adres aquí me lo va a enviar y después de otro vídeo vendiendo lo mismo debe ser con nosotros el chain verdad le pide el wii de y le va a pedir el depósito la wallet de depósito así que vamos a hacer aquí el avatar le voy a dar la descripción esta página muy buena para crear imágenes con inteligencia artificial flux este es el modelo más realista hasta ahora para hacer imágenes artificiales todo un modo beta todavía el alfa no ha salido pero es el mejor el mejor de todo puede investigar de internet que es el mejor que ha salido problema ok vamos a esperar hay que analizar la imagen como pueden ver poquito a poquito se va poniendo más clara la imagen hasta que se genera por completo el vieja gato con bote y me puso dos gatos no entiendo bueno lo vistió como el gato con bote de la película cuando le puso las botas hace imágenes realistas al menos que tú le digas la quiero animada la quiero así la que vas a ok aquí le damos a descargar volver a descargar porque ya bajado varias con ese mismo nombre abrir entonces se guardes como punto web para que la agarra el bot tiene que guardarla como jpg o en el teléfono viene y le hace un captura de pantalla la pone del tamaño de la foto y ya si va a estar guardada como jpg miren que las fotos se ven super mega hermosas mira aquí como se ve esto wow una locura todo lo que vean en mis perfiles de inteligencia artificial lo hago con esto ok a mí dice que tengo que esperar 11 horas porque ya la subí ayer la imagen ok hola aquí y sube en la imagen y le van a dar más puntos por haber hecho de su tema la guarda hasta mañana para seguir acumulando puntos ya no hay que ser más nada solamente es sin más nada que decirles pienso mi hermano nano con de sus cuatro canales en el ingreso por internet con este nano reacciones y nano con renovado de todas formas de que yo te voy a dejar el enlace de big y el de cax también para que la siga usando porque no se dice que hasta el cuadro va a ser me imagino la captura o no sé qué va a hacer si todavía no está dentro del bot no te cuesta nada no tienes que hacer muchas cosas muy fácil hacerlo nos vemos adiós y todo bye bye